bendiciones que la paz de cristo sea con todos ustedes en esta en esta mañana en esta tarde dependiendo el momento en que nos ves en méxico en esta tarde me es un gusto compartir un tema que hace mucho tiempo compartí también y que bueno es un tema que he estudiado en este momento que atraviesa la gente que atravesamos como personas yo creo que es tiempo de reflexionar entre qué camino estamos llevando en qué camino andamos en medio de este camino de oscuridad es el momento de reflexionar en qué senda en qué camino andamos por eso el título de esta enseñanza es luz y oscuridad y tú en dónde estás parado estamos en tiempos donde es importante más allá de que es bueno dar ánimos unos a otros como ya lo compartíamos en ponencias anteriores lo compartía este servidor también es bueno reflexionar y tú dónde estás parado dónde estamos parados en dónde estamos parados en este momento espiritualmente hablando en qué senda te encuentras tú en estos momentos por eso el tema luz y oscuridad para primera para la primera cita que vamos a estudiar y que va a ser nuestra cita base va a ser primera de pedro 2 verso 9 y verso 10 primera de pedro verso 2 verso 9 capítulo 2 verso 9 y verso 10 dice de esta forma aquí parte la enseñanza en esta tarde luz y oscuridad en donde estás tú en este momento parado dice que nosotros somos pueblo suyo real sacerdote nación santa pueblo adquirido por dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en otro tiempo andábamos sin rumbo andábamos sin una senda de vida vuelvo a leer más ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anuncien las virtudes de aquellos que les llamó de las tinieblas a su luz admirable quién es ese pueblo es a ese pueblo de la luz admirable nosotros en esta vida y dos 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 sendas el bien el mal la luz y la oscuridad la oscuridad representa a los no que no han creído en su nombre que no han creído en cristo la luz representa aquellos que somos nación santa pueblo santo adquirido por dios aquí muchos quisieran estar o hacer un punto medio vaya quisieran estar en un pie acá en las tinieblas y un pie en la luz es esto posible no claramente dios dice que a los tibios dios los vomitará de su boca por eso es importante hacer esta reflexión dónde estamos parados en este momento isaías 59 1 al 2 vamos a leer ahora este otra cita bíblica isaías 59 1 al 2 nos deja ver este camino también isaías 59 1 al 2 vamos a leerlo también dice esta cita bíblica he aquí que no se ha cortado la mano del señor para salvarnos ni se ha grabado su oído para escucharlos pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro dios y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no escucharlos qué es lo que nos separa de dios según esta cita bíblica el pecado el pecado nos separa de dios para que el hombre pueda llegar a dios es necesario romper esta barrera del pecado simbólicamente o haciendo una ilustración gráfica el hombre dios el hombre dios y en medio el pecado entonces para que esto pueda ser roto se necesitó de alguien se necesita de alguien o se necesitó de alguien puro para romper esta barrera del pecado cuando nosotros nuestro pecado es perdonado es cuando nuestra vida espiritualmente hablando pasa a ser salva pasa a encontrarse con dios el pecado nos divide de dios según isaías 59 1 al 2 ahora romanos 3 23 y 25 tú me podrás decir yo soy buena persona yo obedezco a mis padres yo no cometo pecado la biblia dice que si alguno no alguno dice que no ha pecado hace mentiroso a dios o crea hacerlo mentiroso a dios todos todos somos pecadores por cuanto todos hemos pecado todos hemos pecado tú yo todos hemos pecado todos nacimos en una naturaleza pecaminosa todos nacemos con una mentalidad pecaminosa pero solamente un hombre puede salvarnos y nos pudo salvar romanos 3 23 al 25 dice de esta forma romanos 3 23 al 25 dice por cuanto todos pecaron y están distinto y por cuanto todos pecaron no alcanzan a ver la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es a través de cristo jesús a quien dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de justicia porque en su gloria en su tolerancia dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente aquí está la oportunidad y aquí está la respuesta todos hemos pecado pero dios nos ofrece la entrada a la salvación a través del precio y precio de sangre que es a través del sacrificio de cristo en la cruz del calvario nuestra salvación puede ser adquirida si tú te encuentras en estos momentos en una senda en un camino de oscuridad te puedes tener en una senda de vida a través de la sangre de jesús pero entonces que es el pecado porque muchos nos hablan de pecado pero pocos nos esclarizan que es el pecado pecado es todo vamos a ver que es el pecado en sí que es la palabra pecado que quiere decir la palabra pecado hay tres tipos de pecados pecado de comisión pecado de pecados diferentes pero también de comisión y pecados de omisión son tres tipos de pecados el primer pecado vamos a Gálatas 5 19 al 21 si tú has cometido si tú tienes esta serie de características que a continuación vamos a exhibir a la luz de la biblia estamos todavía o están todavía necesitan pasar de la senda de vida a la senda de luz perdón de la senda de oscuridad a la senda de luz manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas enemistades herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas de las cuales ya les he dicho antes yo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos si tú tienes cualquiera de estas características de los pecados es necesario que rectifiquemos nuestra senda y de pasemos de oscuridad la pasemos a luz ahora segunda de timoteo 3 1 al 5 dice otro tipo de pecados pero al final pecado muchos dicen es que una mentirita no pasa nada al final es pecado no hay mentiras blancas no hay mentiras grises no hay mentiras moradas al final son pecado dice segunda de timoteo 3 1 al 5 también debemos de saber esto que en los últimos días en estos días tan difíciles vendrán tiempos peligrosos como los que estamos viviendo habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores interpretantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores irrespetuosos infatos amadores de los deleites más que de las cosas de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficiencia de ella a fin de que a estos evites entonces este es otro tipo de pecados ávaros si en tu vida todavía hay avaricia si en tu vida todavía hay soberbia si en tu vida todavía hay crueldad todavía te opones a lo bueno hay infatos amadores de sí mismo es necesario que rectifiques tu senda que en estos momentos difíciles no solamente reconozcamos a Dios nos humillemos no solamente eso sino que tengamos un arrepentimiento no solamente de lágrimas sino un arrepentimiento genuino un arrepentimiento no es llorar solamente y seguir en lo mismo un arrepentimiento es de rodillas y rectificar nuestra senda si estamos en oscuridad rectificarnos a una senda de luz a una senda que se ofrece y que se adquiere únicamente a través de Jesús Santiago capítulo 4 verso 17 Santiago capítulo 4 verso 17 dice que el pecado el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace si si a lo mejor en la ignorancia como decía hace rato dice el libro de Romanos y lo leíamos hace rato si a lo mejor en la ignorancia Dios pasó por alto los pecados de aquellos que eran ignorantes de su palabra en su momento pero si ahora la luz de la palabra te alumbra si tú te encuentras con un predicador si tú te encuentras con un hermano en la calle en donde sea y la verdad de Dios te es anunciada y aún así sabes que es lo bueno y no lo haces ahí está entonces el pecado ahí está el pecado de omisión porque prefieres omitir prefieres hacer oídos sordos a la palabra de Dios te hablan de un Cristo vivo pero prefieres hacer que no escuchas prefieres hacer que no no importarte entonces dice el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace si tú has hecho pecado aún a sabiendas de que está mal ahí está tu pecado ahí está tu maldad hay una hay una fórmula que que me gusta compartir falta esa es muy personal no es no es como tal mmm que la Biblia lo diga tal cual pero falta más falta es pecado pecado más pecado es abominación y abominación más abominación es perdición y la repito falta más falta es pecado pecado más pecado es abominación abominación más abominación es perdición muchos dicen Dios te es un Dios misericordioso claro y grande tardo es en la ira y amoroso grande en misericordia pero no esto quiere decir que vamos a seguir en el camino de maldad Santiago dice que pues diremos seguiremos pecando pecando para que la gracia abunde de ninguna manera porque la gracia nos santifica la gracia la verdadera fe nos debe santificar nos debe de de invitar nos debe de exhortar en nuestro corazón nos santifica nos rectifica a dejar nuestros malos caminos es ahí donde radica un misterio espiritual que si en verdad tenemos una verdadera convicción a Dios no seguiremos en el pecado porque la misma el mismo Espíritu Santo que Dios deposita cuando uno se convierte a Dios ese mismo Espíritu Santo hará que nos redarguya y se cumple la palabra la palabra de Dios es útil para redarguir para incomodarnos cuando deseamos pecar cuando quisiéramos pecar cuando pecamos algo nos incomoda no nos deja estar en paz porque ya la luz de la palabra nos alumbra ahora porque ya no somos ya no estamos en los tiempos de ignorancia ahora estamos en los tiempos de la gracia que la luz ha llegado a nosotros entonces estos pecados si en tu vida todavía hay pecados de los que acabamos de leer en Gálatas 5.19 al 21 2 Timoteo 3 1 al 5 Santiago 4 17 si en tu vida aún sabiendo que es pecado lo sigues haciendo déjame decirte que aún te encuentras si en nuestra vida hay ese tipo de todavía acciones nos encontramos en oscuridad solamente y voy a decir algo fuerte que puede incomodarnos aún vayas a una iglesia aún vayas a un templo aún tengas ministerios aún tengas dones talentos etcétera aún pongas tus servicios a una iglesia si no has nacido de nuevo te encuentras en una senda todavía que es necesario orillarla o acercarla más a Dios no sé si se debe entender esto si aún estamos sirviendo en una iglesia nos encontramos todavía en oscuridad y tenemos que rectificarnos santificarnos con Dios entonces aquí estamos en una en una situación que tenemos que examinarnos dice también la escritura cada uno examínese a sí mismo cada uno debemos en este momento a la luz de la palabra como dice también Santiago mirarnos a un espejo y ver que estamos mal delante de Dios en qué senda estamos parados aparentemente podemos estar parados en una senda de vida entre comillas pero todavía ciertas áreas de nuestra vida desean o debemos acercarlas más a la senda de vida a las sendas de Cristo Jesús sendas que traen vida las consecuencias del pecado pero no pasa nada no pasa nada si yo sigo pecando no pasa nada si yo sigo haciendo lo mío no pasa nada no pasa nada si yo sigo pecando no pasa nada si yo sigo haciéndolo malo no pasa nada como no la consecuencia del pecado romano 6 23 es que esto está mal no nos estás inventando no romano 6 23 claramente dice ahora lo siguiente y y romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte mal la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús por eso la importancia más allá de más allá de tener vaya más allá de tener un criterio a nuestro criterio tenemos que adaptarlo no adaptarlo tenemos que agarrar ese ese regalo que Cristo nos ofrece a través de Cristo Jesús a través de su sacrificio a través de su sangre a través de ese don inmerecido aquí no hay aquí no hay una opción de punto medio aquí no hay un punto medio aquí es vida o muerte luz o oscuridad ajá aquí no hay puntos medios es que quiero seguir en lo mío no me interesan otras cosas quiero seguir en lo mío aquí no hay puntos medios aquí es luz oscuridad pero entonces que es la luz Juan 3 1 al 7 Juan 3 1 al 7 se le acercan por cuestión de tiempo para no ser tan extendido esto se le acercan a Jesús y le dicen Señor que debo hacer para heredar la vida eterna y Jesús dice nacer de nuevo como así entrar en el vientre de nuevo de nuestra madre y volver a nacer no nacer de nuevo de agua y del espíritu es decir nacer de nuevo simbólicamente hablando en el bautismo y en el espíritu dejar que tu espíritu sea transformado que sea renovado tu espíritu sea renovado día a día porque este es otro tema que podríamos entrar en detalle posteriormente que significa realmente el bautismo y esta es una práctica desde la antigüedad no solamente de a partir de Cristo Jesús en adelante no esta es una práctica desde la antigüedad antes de Cristo un tipo de escuela de la cual Jesús fue también entonces haciendo este breve paréntesis la luz significa ser renovados tanto de agua como de nuestro espíritu que nuestra mente sea otra que nuestra vida sea otra que nuestro espíritu ya no sea el mismo sino sea renovados que debemos creer para estar en esta luz para estar en esta luz admirable como decía el verso al principio que debemos creer que debemos creer para que Jesús nos dé de su luz y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 2 verso 22 al 24 dice Hechos 2 capítulo 2 verso 22 al 24 dice pueblo de Israel escuchen ahora esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes ante ustedes con milagros señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él por bien lo saben este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron lo clavaron en la cruz sin embargo Dios lo resucitó librándolo de todas las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte no que la muerte lo mantuviera bajo su dominio entonces que es necesario creer según esta base bíblica para que la luz de Jesús llegue a nosotros primer punto saber y creer que Jesús fue enviado por Dios que ese sacrificio es necesario porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y esto es una profecía que desde la antigüedad tenía que cumplirse en Cristo en el Cordero primer punto del verso 22 creer que Jesús fue enviado por Dios segundo verso 24 Jesús resucitó físicamente de la muerte los apóstoles decían si Jesús no hubiera resucitado si Jesús no ha resucitado en vano es nuestra fe por cuanto Jesús resucitó así mismo nosotros tenemos la confianza tenemos la fe en que en aquel día seremos así como él también resucitados en el día postrer ahora Romanos capítulo 3 verso 23 tenemos que hacer esta reflexión Jesús fue responsable perdón la muerte del Señor Jesús fue para salvación de todos nosotros fue para salvación Romanos 3 23 nosotros Cristo no siendo pecador se hizo pecador por nosotros cargó con nuestros pecados dice la escritura cargó con nuestros pecados y se hizo obediente obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahora una vez que hemos escuchado el mensaje una vez que escuchamos a un predicador en la calle que un mensaje nos llega y hacemos lo anterior tenemos que ahora tener una respuesta si en verdad hay un una conversión genuina en nosotros no solamente esto también puede ser un tema más a profundidad que es una verdadera convicción a Dios muchos y aquí voy a decir algo también un poquito anti mayorías por así decirlo muchos creen que con llegar a Jesús en un evento masivo de evangelismo y decir Jesús yo te acepto en mi corazón para perdón y remisión de mis pecados soy salvo amén soy salvo eso es todo eso es una verdadera convicción de ninguna manera la verdadera convicción no radica en esto la verdadera convicción tiene que tener una respuesta a Hechos 2 capítulo 37 Hechos 2 capítulo 37 es un mensaje 100% cristocéntrico dice al oír esto se se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones hermanos que haremos que haremos a ver tu escuchas el mensaje de la palabra de Dios tu lo escuchas y dices bueno quiero ser salvo pero que haré nada mas orar recibir a Cristo en mi corazón y hasta ahí primer punto que el mensaje llegue a tu vida que el mensaje te conmueva que el mensaje te redargulla en tu corazón aquí Pedro hace una respuesta para que tu pases a la luz aparte de lo anterior que ya decíamos viene en otros pasos que viene una verdadera convicción Hechos 2 38 al 42 ahora fíjate cuando una persona realmente quiere recibir a Jesús no solamente es un momento emocional no solamente es un momento emotivo sino tiene que ser también un momento de convicción Pedro responde que haremos a esta multitud ok ya escuchamos tus mensajes ya me conmovi ya me está haciendo la palabra de Dios efecto en mi que debo hacer para ser salvo Pedro Pedro responde arrepiéntete y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa para sus hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llame y con todas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciéndose salvos de esta generación perversa así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones porque dije al principio de este punto en esta enseñanza que iba a decir algo antimayorías por así decirlo porque cuando estudias la escritura tienes que estudiarla con detalle punto y seña aquí dice escuchan la palabra se conmueven de corazón Pedro yo me imagino en un evento masivo esta comparación un evento masivo secular de los de hoy y un evento masivo secular como en el que aquí narra la escritura en Hechos 2 fíjate la gran diferencia fíjate la gran diferencia y quiero que aquí captemos esta gran diferencia que haremos que haremos Pedro les dice arrepiéntanse arrepiéntanse Pedro no los llama a una oración de aceptar a Cristo en su corazón no Pedro les dice arrepiéntanse el primer punto para tener una verdadera luz es arrepiéntete arrepiéntete no solamente hagas una una emotiva oración que muchas de las veces solo es emocional sensacionalista sino simplemente arrepiéntete vamos al mensaje primordial y en esto se resume el mensaje de Jesucristo arrepiéntete bautízate posteriormente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibes el don del Espíritu Santo ahora verso 40 sed salvos de esta generación perversa verso 41 los que recibieron su palabra fueron bautizados aquí hay una aquí hay una comparación y volvemos al comparativo eventos masivos actuales eventos masivos de los primeros apóstoles de los apóstoles de los tiempos de Jesús de los tiempos de los apóstoles dice salvos de esta generación los que recibieron su palabra fueron bautizados fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas creyeron al mensaje se arrepintieron invocaron el nombre de Jesús en el bautismo se bautizaron fueron bautizados y fueron añadidos a la luz de Jesús y aparte de esto perseveraban no se alejaron perseveraron en la doctrina de los apóstoles dice aquí claramente y perseveraron en la doctrina de los apóstoles ajá entonces que diferencia y que gran diferencia cuando analizamos la escritura y nos vemos dar cuenta que es estar en luz realmente y que es estar en una oscuridad pero también en una aparente luz ajá cuando tú lees la escritura dejamos a un lado todo esto que hemos aprendido por generaciones actuales y nos vamos a generaciones a la generación primitiva de Cristo Jesús de los apóstoles y vemos claramente que es una total diferencia que lo que se practicaba a veces ya no se practica pero tenemos que volver a las raíces cristianas a las raíces bíblicas ahora arrepentimiento viene del griego cambios y el bautismo del griego sumergir necesitamos ser bautizados necesitamos si tú quieres realmente estar en la luz que Cristo te llama y necesitas tener realmente una conversión una conversión de dejar atrás y de venir a Cristo a través de una verdadera convicción bíblica para el perdón de nuestros pecados arrepiéntete en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibirás el Espíritu Santo ¿por qué? porque la salvación perdón porque la la muerte perdón porque el bautismo es la participación de la muerte sepultura y resurrección de Cristo Romanos 6 capítulo 1 verso Romanos 6 verso 1 al 4 dice de esta otra forma Romanos 6 verso 6 1 al 4 verso 1 al 4 perdón es aquí es aquí donde podemos ver que el bautismo que tan importante es muchos dicen no es que el bautismo no es importante pero un bautismo no lleno de emociones no un bautismo lleno de sensaciones solamente un bautismo lleno de convicción Dios no quiere emoción Dios no quiere sensacionalismo Dios quiere convicciones que pues diremos dice perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera para los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque todos porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva en el bautismo en el bautismo participamos simbólicamente de la muerte de y sepultura y resurrección de Cristo Jesús a través simbólicamente de las aguas a través de las aguas del bautismo ahora podríamos aquí abundar en otras falsas enseñanzas que nos hacen creer que estamos en luz pero hay necesario es necesario escarbarle en la escritura para darnos cuenta pero aquí ahora podemos podemos pasar después a este otro tema de más profundidad sobre la sobre el pasar de las tinieblas a su luz admirable de una forma sincera y de una forma genuina a Dios es necesario que escudriñemos más y de verdad en estos tiempos peligrosos volvemos al punto principal con el cual habría este tema en estos tiempos peligrosos en estos tiempos difíciles en el cual estamos si es necesario invitar a reflexionar en que estamos o en donde estamos parados estás parado realmente en la luz o estás parado en oscuridad todavía aún sin darnos cuenta y si tú eres una persona que no ha recibido a Jesús yo te invito a buscar una relación realmente con Dios a través de un mensaje a través de este mensaje de querer volverte a Dios si orarle a Dios pero no que tu conversión quede solamente en una oración y creer que así ya es salvo que debo hacer para ser salvo así le dijeron a los apóstoles así le dijeron a Jesús que debo hacer para ser salvo nacer de agua y del espíritu lo acabamos de analizar entonces que importancia tiene el pararnos nuevamente vuelvo al punto de esta cita bíblica que mencionaba en un tema anterior que importante es pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua dice la Biblia en Jeremia 6 16 paraos en los caminos y preguntar por la senda paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua así dice el Señor párate detente en el camino detente en tu camino y pregunta por la senda antigua pregunta cuál es el buen camino pero no solamente te quedes con preguntar sino también anda en él y porque sólo así hallarás descanso para tu alma aquí hay dos clases de personas las que dicen sí señor y las que dicen no andaremos aquí dice el versículo 16 en la parte final más dijeron no andaremos entonces la importancia es esta detenernos y tú dónde estás parado responde a ti dónde estás parado dónde estás parado en estos momentos dónde estás parado dónde está tu vida espiritualmente parada está en vida está en luz o está en tinieblas está en muerte porque son tiempos peligrosos porque nadie sabe cuándo el señor nos llame y si nos llama hoy estar preparados si nos llama mañana estar preparados si nos llama en cualquier momento estar preparados para decir eme aquí y no nos encontremos como dice también la escritura reprobados delante de Dios entonces esta es la breve reflexión no sé cuánto me haya hecho pero bueno la reflexión más allá de un mensaje que te motive para buscar y tener fe en estos tiempos difíciles ya compartí esto ahora comparto y me nacía y Dios ponía comparten en qué estás parado en dónde estás parado porque son tiempos difíciles donde tenemos que estar bien claros hacia dónde va a ser nuestro destino eterno soy tu amigo Farid Figueroa que Dios te bendiga y y y y